3, 2, 1, dale Es que el show me dice dale Me pongo a rapear para activar a los chavales Yo soy el que le mete siempre un luz de más Y voy a ataque a todas las sucursales Con mi compa Elsa y siempre dando el freestyle Quiero que me juegue un millón en mi time Por lo menos papi, sabes que rapeamos bien Es el Sire Nacho mientras todos deliráis Mientras todos deliran, baja el cargo Mientras yo apunto al guardio Yo, yo, las alas son del ángel En la sombra del diablo Tiro para adelante a los contrarios Aunque no haya bala dentro de mi extra radio Disparo en medio la metrópolis No hayones abduciendo el cambio Abduciendo el cambio Yo veo la mano levantada pidiendo el cambio Tengo que entrar yo Porque por lo visto han dicho que aquí está Dios Loco, lo, 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 loco Loco, loco, loco Por detrás apenas lo toco Que lo quemaní porque lo dejo roto Luego lo compenso Consejos de viejo loco No me den las cruces Me voy de bruces Yo salgo del portal de las fauces Muero enterrado entre tres horrocruxes Suena el mono cuando entras El bombo, la caja Todo lo que tengo en mí se compra a venta En mí se compra a venta Rapea el Saiz, el Nacho complementa A tope de vestimenta De quimenda verbal Es verdad lo que estos rapean porque somos unos mendas Ya aprendimos a rapear, ya somos leyenda Ya nos vieron cabrones Cogemos los caballos, controlamos las riendas Última Controlo las riendas Ginete sin cabeza Monedando el ruedo como las piedras Yo analizo los planetas Me salen las quiebras Cuando empiezo se me cae la piel He vuelto el Saiz hermano para dar más nivel Aunque no busques Solamente hay otras luces Que pueden aducir la miel Tiempo, un ruido chavales Tengo a mi derecha a Nacho Argentino A mi izquierda a Saiz Y quiero una decisión en 3, en 2, en 1 Tenemos una pedazo de réplica Ahí está, joder 3, 2, 1, dale Yo me enciendo el piti como después de follar Que lo que papá, bienvenido a Azkaban La noria gira pero no se acaba el tiempo del tic-tac Aunque entre hermanos voy en un Rolls Royce Vigilando a la patrulla y lo que dicen hoy Yo pasando de todo como en un bicicleta Pero hoy, todo lo que hago me lo dijo un dios Yo, me lo dijo un dios Mientras yo miré para atrás le dije adiós Yeah, yeah Nos fuimos, todo el rapeo que convertimos Siempre lo rapeamos con mis primos Yeah Ey, pasenme sonido, comprimido Pa' que lo pueda sonar así El Nacho rapea siempre con todas las skills Y va controlando los sonidos del estilo Yeah Yo, es puro estilo El Nacho, apart de ser rapero, es buen amigo Yeah Yo, cojo las sonatas Como los sonidos Aunque entre fuego El fuego arde entre mis venas Hay microchips en mi gangrena Yeah Yo, yo Antes que morir, primo Que me partan las piernas Déjala ahí Que te partan las piernas Y si se las parten a él Por lo menos a mí me encierran Yeah Porque esto es maldad pura Si te tocan lo entierran Yeah, yeah Mando un telefonazo Ves que flowazo Cogemos los demás, los repaso Dejala caer que la enlazo Siempre veo, siempre estoy lleno el vaso Tiempo Un ruido, chavales Quiere una decisión en tres, en dos, en uno Se la lleva Nacho Argentino Un ruido, gotas ahí, loco ¡Gracias!